¡Está contigo! ¡Tresorio! 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 Un grupo de trabajadores de la empresa agroindustrial Pucalá volvió a protestar en contra de la administración. Cerca de 30 trabajadores se ubicaron en el frontis de la sede judicial de 7 de enero. Minutos después, otro grupo de trabajadores que defienden a la administración de Carlos Roncal y Ernesto Flores pedían al juez Oscar Tenorio, respete la resolución judicial que favorece a los administradores. Nosotros creemos que el juez goza de nuestra entera confianza, en el caso de la Junta de Accionistas de Agro Pucalá. Esta presencia obedece a darle la confianza respectiva de parte de los trabajadores y accionistas, ratificarle la confianza de él, para que actúe de acuerdo a ley y resuelva inmediatamente los casos Pucalá. Caso Junta de Accionistas y el cambio de los administradores judiciales. Ambos grupos protestaron de manera pacífica. Agentes de la policía garantizaron la seguridad de la sede. Como se recuerda, la empresa azucarera Pucalá se encontraba bajo la administración de los trabajadores. Sin embargo, el tercer juzgado civil de Chiclayo ordenó la instalación de una administración judicial. La misma que estaría ligada al consorcio líder azucarero del norte, que no son del agrado de un sector de los trabajadores.